El Príncipe El Príncipe El Príncipe Mañana más tarde vendrás arrepentida Rogando que perdone todas tus traiciones Pero muy tarde será tu arrepentimiento Mi corazón ya tendrá dueño Mañana más tarde vendrás arrepentida Rogando que perdone todas tus traiciones Pero muy tarde será tu arrepentimiento Mi corazón ya tendrá dueño Basta corazóncito Ya no llores por ese amor traicionero Hoy comprendí que no vales nada Luchar por tu amor fue lo peor que hice en mi vida Llorar por ti no valió la pena Mi corazón está sangrado Mañana más tarde vendrás arrepentida Rogando que perdone todas tus traiciones Pero muy tarde será tu arrepentidas Mi corazón ya tendrá dueño Mañana más tarde Mañana más tarde vendrás arrepentida Mañana más tarde vendrás arrepentida Mañana más tarde vendrás arrepentida Ahora sí me toco perder con tu cruel falso amor Pero sé que un día mi corazón sí te olvidaré Solo recuerda mi dolor Un día lo pagarás ¡No! 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 Sin llorar Sin llorar Muchas gracias Fuertes los aplausos